Chorando estará a lembrar de un amor que un día no sobrecuita Chorando estará a lembrar de un amor que un día no sobrecuita Recodas a un país, comerá de amor Recodas a un país, comerá de amor Recodas a un país, comerá de amor Recodas a un país, comerá de amor